Nos toca presentar ahora este modelo Easy Steam VR7260F0, un centro de plachado que posee unas prestaciones y un precio realmente atractivo de lo mejor del mercado en su categoría. Incorpora una bomba de presión de 5,5 bares que es capaz de generar una emisión de vapor de 100 gramos por minuto y un golpe de vapor de 210, un rendimiento bastante correcto para un buen cubo de ropa de casa. Recuerda que siempre podrás leer opiniones de clientes que han comprado su producto en el link que te dejo en la descripción de este vídeo. Además, si entras al link que te dejo en la descripción podrás ver el precio de este producto en oferta. Ofrece una de las suelas más resistentes del mercado, la Air Glide, fabricada en acero inoxidable, que nos proporciona una temperatura magnífica para sacar todo el partido en cada pasada que realicemos. Su depósito de agua es de 1,2 litros, una autonomía de una hora aproximadamente, dependiendo de nuestra manera de planchar, aunque echemos de menos la función de apagado automático. Una de las razones que más confianza le da para comprar ese modelo Easy Steam es que posee más de 1.000 valoraciones en su ficha, con valoraciones de parte de usuarios destacando la gran cantidad de vapor que genera y haciendo que el planchado sea mucho más fácil y rápido. Es súper sencilla de usar, con opciones sencillas pero que cumplen a la perfección su cometido, como una función eco para ahorrar energía y agua. Ideal para algunos tipos de prendas, como la deportiva, que son más sencillas de planchar. No hace mucho ruido y su depósito dura bastante, pero sí que comentan que es un poco oscuro y no se ve bien en qué nivel se encuentra. No es algo preocupante, pero tocará abrirlo para ver si tiene suficiente agua. Eso sí, se calienta muy rápido y es capaz de planchar en vertical y tiene un peso bastante ligero, pero le faltaría un poquito de desconexión automática en caso de no usarla. Si te gusta las características de este producto y quieres saber más información sobre él, conocer su precio y leer opiniones de clientes que lo hayan comprado, te dejo un enlace en la descripción para que puedas entrar y ver todo lo que necesitas antes de comprarla. Gracias por ver el vídeo hasta el final y recuerda, suscríbete al canal de YouTube para no perderte la próxima oferta que vayamos trayendo.